Hace apenas unos años Enrique se desempeñaba como afanador, carretonero y pepenador en el departamento de limpia del municipio de Apodaca, pero ahora recibe un sueldo que oscila entre los 130 mil pesos mensuales, todo gracias a un arreglo sindical. Se llama Enrique Hernández Zúñiga, aparece en la nómina como ayudante de la dirección de administración, oficina representada por Héctor Garza Villarreal, tío del alcalde César Garza. A Enrique le fue encomendada la tarea de mantener a raya a los trabajadores sindicalizados, de ahí se desprenden las jugosas aportaciones que hace el municipio para el empleado. En la nómina aparece con un salario de 54 mil pesos de sueldo, más 49 mil 800 pesos de percepciones adicionales, esto solo en el mes de marzo. Enrique Hernández Zúñiga en otros meses ha obtenido más de 80 mil pesos mensuales adicionales a su salario y hasta ahora no queda claro para qué se destina ese dinero y por qué está incluido en los apartados de nómina. Hernández Zúñiga es hasta ahora el empleado con mayores remuneraciones, pues César Garza Villarreal recibe un salario mensual de 101 mil pesos y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador recibe un salario mensual de 111 mil 900 pesos. Víctor Eduardo Vadillo, sinpelos.mx